El alijo, una vez que entra en cámara, hay una zona que es pendiente de revisión, pues se va notando el tipo de alijo, el peso, la fecha en la que ha entrado a cámara. En este almacén hay maletas, el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto de Europa, que más drogas interviene, y que es vuestro principal cliente. En efecto, sí. La mayoría de los alijos que están aquí incautados provienen de estas unidades. Lo más abundante es la cocaína, pero podemos encontrar todo tipo de sustancias. Ah, eso es marihuana. Es marihuana, pero ya más podrida que... Veo incluso que hay aquí una planta entera de marihuana podrida. En efecto, sí. Este es un alijo del 2007, en el que es cannabisativa, que está ya completamente degradada, y es que conservar este tipo de sustancias no tiene ningún tipo de interés, porque si se hiciese un contraanálisis de esta sustancia, muy probablemente no reflejaría los resultados que reflejó en el año 2007. Esto es parte de un alijo de cocaína disuelta en líquido. Había 40 botes como este, una intervención, del año 2009, y aquí vamos a conservar una muestra. Esto es líquido y dentro, en su interior, hay cocaína disuelta. Pues este es un bidón que debe estar repleto de cocaína. Un bidón que se intervino así y entiendo que se conserva tal y como... En efecto. ¿Dentro de esto hay cocaína? Dentro de esa pista, sí. Es muy habitual que, bueno, en cualquier tipo de recipiente de lo más variado de pinto, aparezca la cocaína dentro. Cocaína, heroína, hachís, drogas de síntesis, toda la droga que se incauta en Madrid y en las provincias limítrofes, se guarda aquí, en este almacén de la delegación del gobierno. De aquí pasa a los hornos crematorios. Es la zona de los decomisos que están autorizados para destrucción por una autoridad judicial. Podemos en cualquier momento saber qué tipo de alijo está en una caja determinada. Hay alijos de todo, hachís, de heroína, de cocaína y de marihuana. Tenemos aquí una planta entera, lista para ser destruida. Imaginemos que somos una unidad actuante, policía, municipal, policía nacional, y hemos incautado una pequeña cantidad de droga. Estamos hablando de aprehensiones que caben en un sobre. Son aprehensiones que caben en un sobre y aquí lo que se hace son sanciones administrativas. Cannabis, pues 0,91 gramos. La parte de cannabis, el resina de cannabis, se realiza el pesaje de balanzas, mientras que los polvos, como pueden ser heroínas, cocaínas, para proteger a los funcionarios, lo que se realiza es dentro de la cabina, se realiza el pesaje. ¿Qué se hace? Un acto de recepción. La presunta sustancia a veces no es identificada, el pesaje neto, el pesaje de la muestra, y después una parte para firmar por la unidad que entrega y por la administración sanitaria. Hemos visto los pequeños alijos, ahora está la zona de grandes alijos. Aquí lo que se hace es comprobar con los datos primarios el pesaje, el número de envoltorios, con los pesos que obtenemos nosotros. ¿Por qué lleva este tránsito? Es obligatorio llevar varios equipos de protección individual, que consiste en tres filtros, de tal forma que siempre se garantiza que respira aire puro. La actividad que hace el centro fundamentalmente es la recepción de toda la droga que se incauta en Madrid. Nosotros tenemos que tener controladas las asistencias de las cámaras, pero al minuto y con toda seguridad. Entonces, para eso decidimos en su momento que el orden era mejor por capacidad y por volumen que por otro tipo de sistema. Y entonces lo que hacemos es tener dos tipos de cámaras, una cámara para pequeños y otra cámara para grandes alijos. Entonces, los grandes alijos se procesan ahí, en ese sitio, porque son mucho más contaminantes. Aquí se programa cada día 130 alijos pequeños por farmacéutico. Entonces, viene la unidad aprensora que nos ha pedido la cita con sus 130 oficios y sus 130 alijos. Entonces, ¿qué hace cada farmacéutico? Los coge, coteja que los datos que vienen en el oficio están de acuerdo con el alijo en sí, y se pone, saca la sustancia, la pesa, coge los datos primarios manuscritos y después se graban en una aplicación informática. Se hace una revisión del acta de pesaje y muestreo, que sale firmada ya electrónicamente por el farmacéutico que lo ha hecho. Se hace el análisis, el laboratorio reporta su informe analítico. Entonces, se junta el informe analítico con el acta de pesaje y muestreo y se remite a la unidad aprensora. Escoltado por seis patrullas de la Guardia Civil. Así llega este camión cargado de droga. Objetivo, evitar robos. Tan secreto es todo que hemos tenido que tapar caras, matrículas, nombres... Solo podemos revelar que esta incineradora de droga está en algún lugar de Asturias. Cada cargamento es un reclamo para las bandas de narcos. Un kilo de cocaína vale lo mismo que un kilo de oro. Es decir, si aquí van mil kilos de coca, eso suma 35 millones de euros. Un botín más suculento que cualquier atraco o banco. Por eso la seguridad es extrema. Los guardias, armados hasta los dientes. Los trabajadores de la incineradora son siempre los mismos. Y al sacar los fardos precintados, se comprueba que no falta nada. Que pesan lo mismo que al salir. Después, la droga se sube a este ascensor y se quema. Lo que queda es lo que se denomina escoria, lo que se lleva a este puesto de seguridad. Se considera como un residuo peligroso. Este protocolo se sigue para evitar los robos de droga tan usuales hasta hace solo unos meses. Ahora el juez solo guarda como prueba una muestra de cada alijo y manda destruir el resto. Droga convertida en cenizas y enterrada en este lugar secreto para siempre. La droga de la Audiencia Nacional reclama mayor protección de los alijos. Primero tendría que ser unos locales absolutamente idóneos, con unas medidas de seguridad, digamos, físicas. Más luego, lógicamente, un sistema de custodia personal. Andalucía es la comunidad donde más droga se almacena. A finales de los 90 quemaban el hachís en esta cementera de Jerez. Pero se atascaba la chimenea y tuvieron que buscar otra, a mil kilómetros de distancia. Está en Asturias y es el principal horno que utiliza el Ministerio del Interior para deshacerse de la droga. Aquí llegan los convoys de toda España desde hace casi 20 años. Las 166 fardos, o sea, las 4.728 kilos, están quemados aquí. Desde hace un año, Interior también envía la droga incautada en Andalucía a esta cementera en Almería. El gobierno pretende vaciar los depósitos de droga en los próximos tres meses. Este es el último gran alijo, 11 toneladas de hachís incautadas en Toledo. El SUB critica que los mismos policías que llevaron a cabo la operación tengan que dedicar meses a clasificar y custodiar la mercancía. Y los nueve miembros del grupo operativo que la incautaron y que tienen otras operaciones en marcha durante las próximas semanas o los próximos meses van a estar dedicados a esa labor que tenía que hacer la Dirección General de Farmacias. Hace unos cinco años se almacenaba droga en los lugares más insospechados, la celda de una comisaría o toneladas agolpadas en una caseta. España es el primer país del mundo en incautaciones de hachís, más de 355 toneladas en 2011. La mayor parte entra por mar, pero no siempre toda acaba en el horno.